A 20 años del 19-20 de diciembre de 2001. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El neoliberalismo trajo desempleo, hiperinflación, recortes, crisis, hambre. El corralito fue la medida que reventó el vaso. ¡Son todos ladrones! ¡Navi va preso! Decide al periente que es un cabón de parte mía. Está de vacaciones. Además está de vacaciones. El estallido social fue inevitable. Saqueos en todo el país a supermercados y comercios. La miseria generada ya no podía esperar a que derrame la copa. La represión se hizo sentir muy fuerte. En la jornada del 19-20 de diciembre, la policía asesinó a 38 personas, dejando cientos de heridos y detenidos. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social, donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia. A causa de ello estamos pasando hambre y miseria y están metidos en el poder. ¿Por qué de una buena vez? Dejen en lugar a otros. ¡Vamos! ¡Vamos! Con la crisis social institucional que sacudió al país, el pueblo respondió con organización. Asambleas populares, trueques. Multiplicar asambleas en todos los barrios. ¡Vamos! Es necesario salir a la calle a defender nuestros derechos. Es que cuando el pueblo está unido, jamás será vencido. Es importante y me parece coincido con el primer orador, que el pueblo haya salido a la calle y se haya formado un nuevo actor político en la Argentina. Hace 20 años, ¿dónde estabas? Y hoy, ¿dónde estás? El pueblo ha destruido, el pueblo ha destruido, jamás será vencido.